Estás en el puerto, donde comienza... Hola, hermanito, primero. Estaba de guía turístico. Aquí comienza el puerto de Palma de Mallorca, que tiene unos 6 kilómetros de largo. Y hay unos cuantos botecitos de unos cuantos millones. ¿Botecitos? Sí. Ya quisiera yo un botecito de esos. Este es el paseo marítimo, aquí comienza el puerto. Y de aquí hay 6 kilómetros hasta la catedral. Todo amarras lleno de yates de lujo. No es para comer. ¿Para mediodía no? No. Para reglarnos. Pero no sé la hora. Ahora vamos a pasar por una zona que hay murallas antiguas que tienen 800 años o 1000 años de antigüedad. Se llama Esvaluar. Ahora pasaremos por allí. ¿Y lo dijiste que estábamos acá? Bueno, aquí vienen los botecitos. Aquí empieza el puerto. Mira que el yate que hay allí. Tenemos un crucero también que vienen 6 o 7 diariamente a ser de cara aquí. 6 o 7. Mira los yates, mira. Mira que hay. Qué guía turístico tenemos, chicas, ¿eh? Sobre todo guapo. Y modesto. Aquí toda la línea esta de edificios es en primera línea. Son los pisos más caros de Palma de Mayo. Para comprar uno tenés que empeñar un riñón, la mitad del otro y los dos huevos. Barbarito. Qué bonito, ¿eh? Y larga la costa, ¿eh? Son 6 kilómetros. ¿Has visto lo que hay de... Uno al lado del otro, pegado. Allá al fondo se ve la catedral. ¡Ay, qué bonito lo veo! Es uno de los reclamos turísticos de Palma, junto con el castillo de Belver, que después te llevaré hasta el castillo. En el casco antiguo, alrededor de la catedral, está lo que se llama el casco antiguo. Hay iglesias que datan del 1200, 1300. Hay casas que son del 1200. ¡Qué belleza! Antiguo es. Tela, ¿eh? Estamos corriendo en el suelo. ¡Qué energía debe haber en esos sitios, ¿verdad? No, de noche te caen hasta las patas. Eso, por eso... ¿Te parece que van a venir para qué momento los piratas? Sí, eso. Arrastrando las cadenas. No, tal cual, lúgubre. Qué miedo, me da miedo eso. Dos callejones pequeños, con las casas así, que tenés tres metros, no podés correr para ningún lado. ¡Ay, no, no, dejo dejo de mirar! Aquí se ve la catedral. Ahora, aquí ya se ve el inicio de la muralla. Ahí están las almenas de la muralla. Y esto es de cuando se fundó el mate, pues ahí apareció. Mira, o sea, súper mega antiguo. Hay una ría, hay una ría que muriaba la muralla. Y eso es parte de la defensa de la ciudad murallada. Ya de la parte antigua de la ciudad. Mira el cuento, ay, qué cosa más divina ese cuento. Qué bonito. Mira que altura la muralla, para subirse rápido. Y así ya tienes de frente la catedral. Ahora verás, a tu derecha, la salida del puerto y la bahía. Mira, mira, de costado la... Mira, esto tiene que firmar, mira. Mira qué bonita. Ay, sí, no. Porque yo... Me estoy rompiendo todo. Mira, aquí está. Hola, Ana de Palma. Hola, estamos con la cátedra. Gracias. Era el chorro de agua que te decía, ¿lo viste? Sí. Es una fuente. Qué bonito. Y tiene ruido. Agua para río. Ese es mi hermanito, chicas. Es el arenal. Hay unos 10 kilómetros de playa de arena. Que es normalmente la que me he encontrado. Esa se llama la luz. Y aquí está la zona de los alemanes. Genial. Mira, ¿quién es? ¿Dónde? Parte de la muralla. Ah, toma luz. Aquí termina la... El balbar del príncipe, señor. Nico, no. Pone a mí. Pone a mí, dice. Mi vida. Di hola, di hola. 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 Danielita. Hola. Hola. Lista. Gracias, me emociona. Gracias. Hola. Hola. Te voy a dar una pasada por el centro, por las avenidas. Vale. Aquí empiezan las avenidas. El paseo marítimo. También está en un círculo y sale al otro lado de la ciudad. Casi termina en el Portopi, donde hemos estado recién. Qué bonito. Aquí el tráfico es bastante pesado. Sí. Sí, porque es la arteria principal y todas las carreteras salen de esta avenida. A todos los pueblos de la isla, salen de aquí. Salen de aquí. Así que esto es un punto obligado de paso. Qué bien, pero tienen todo muy bien organizado, ¿verdad? Sí, sí, sí. Muy organizado. Y el tráfico es bastante bueno. O sea, hay animales en todos lados. Claro. Mírame a mí que voy manejando. Pero se maneja bastante bien, la verdad. Es una ciudad bastante ordenada en ese sentido. Sí, ¿verdad? Pero no me gusta para vivir. ¿No te gusta para vivir? Hay todo parking en subterráneo. Ah, mira. Con todas las avenidas, todo parking. Es moderno. Sí, sí, sí. Y amplio, de dos o tres plantas. Sí. Sí, te caes para, bueno. Ah, qué bien. Esto es Palma, la capital. Estamos en Palma ahora. Esto es Palma, la capital. Ah, qué lindo. Mira, aquí tienes el edificio principal, el Corte Inglés, que es la tienda más grande que hay aquí. Mira, eso tiene seis pisos de altura por dentro. Sí, sí, sí. O cinco, no me acuerdo bien. Pero a ti no te gustaría vivir aquí. No. A mí me gusta la tranquilidad, salir de la cama y caerme dentro del agua. Claro, ir a las calles, sí. Esto es todo el Corte Inglés. Y es grande la Palma. Sí, es más grande que Maldonado. Tiene unos casi 300.000 habitantes. Es grande. Es grande y desparramada, como estornudo en Mellava. Sí, desparramada. Aquí está la Plaza España, la principal. ¿Cuál? A todo esto. ¿A todo esto? ¿A todo esto? ¿A todo esto? La Plaza España. Sí. Los autobuses que tienen metro. Ah, qué lindo. Y metro. Y aquí salen todos los trenes para toda la isla. Qué bonito. Esta Plaza España. Este es el centro centro. Centro centro. Este es el punto central de la ciudad. Todos los buses pasan por aquí. La estación de autobuses, la de trenes, está todo aquí. Lo bueno es que aquí tienes todo, ¿no? Sí. Todo, concentrado, todo. Menos playa, tienes todo. Sí, pero estás a un paso aquí. Coge cualquier autobús y te dejan la playa. Y te dejan la playa en un minuto, ¿no? Un minuto de autobús está en la playa. Ah, cinco minutos nada más. Y de aquí a la Arenal hay cinco minutos. Tienes razón. Por eso yo creí que estábamos todavía en zona de playa. Y de aquí a la Mayor, que ya son las playas del otro lado. Las primeras también hay diez minutos. Y aquí sí hay movimiento todo el año. Todo el año. No se queda muerto con verano. En invierno, digo. Así este movimiento es todo el año. Y ahora hay poco porque ya la hora, ya la gente se ha ido del trabajo. Ajá. Pero en las horas puntas, que son la una del medio día. Sí, esto es un hormiguero. Y las seis de la tarde, aquí, son todos los carriles llenos, semáforos a tope. Bueno, ese... Sí, sí, sí. Y hay otras partes de Palma que no hay. Hay partes más tranquilos. Ah, partes más para adentro. Claro. O más para allá. Hay barrios más tranquilos. Claro, claro. Este es el centro neurálgico. Este es el centro centro. Exacto. La principal. Vale, vale. La autopista que rodea la ciudad también. En el que le llaman vía cintura. Las horas puntas alrededor de la ciudad no puedes entrar. Te tiras diez minutos para entrar a la ciudad. Ya, ya, ya. Las horas puntas. Pero después del resto del día no. O sea, que se ve bien. Qué bien. Aquí se usa la conducta de carril, que se llama. O sea, tú no abandones tu carril y nadie te molestará. Ah, qué bien. Cada uno va por su carril. Por su carril. Finalizando si tiene que cambiarse. Y nadie molesta a nadie. Exactamente. Ni te apuran, ni te... No. Ahora, si te entras a atravesar, te llueven las... Claro, claro. Los rosarios por todos lados. Aquí están los institutos de las avenidas. Ah, qué bien. Y entonces el Paseo Mallorca, la ría que llega hasta el valor del piso, allá abajo, hasta la muralla. Esto rodeaba toda la zona. Bueno, aquí ya entramos en la zona un poco más tranquila, allá. En la ciudad. Sí, 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 sí. Y ya vamos en dirección al Portopía, en el centro comercial donde estuviste recibiendo. Vale. Y de ahí a Casita. Y de ahí a Casita. Autopista, 20 kilómetros y en 7 minutos estamos en casa. Que se llama la zona Santa Ponsa. Santa Ponsa, municipio de Calvía. Ahí está. Enfrente de la casa de mi hermano está la playa. Estamos como locas, Gavillo. Cruzamos la calle y a la playa. Es lo que te digo. Levanta la oreja de la almohada y te cagas con la playa. Ay, claro. Eso no se paga con nada. Yo por eso no me quiero venir al centro porque... Si estás acostumbrado a vivir al lado del agua, no te vas a hallar después. No, es más tranquilo. Todo el año es tranquilo. Incluso en verano puedes hacer playa y estar tranquilo también. Y estar tranquilo también. Normalmente en las obras, en lo que yo me dedico, todo el mundo, bueno, todo lo que sea construcción, en verano, no son los meses, julio y agosto, se cambia el horario y se trabaja de 7 a 3 de la tarde. ¿Por qué? ¿Tú cuentas cuál es tu profesión? Yo monto parquetes, hago pisos de madera de todo tipo, encolados, flotantes, laminados, macizos, hago todo tipo de madera para suelo. Y claro, en verano, en verano, pues hasta las 3 de la tarde se trabaja, el resto del día es para comer, dormir la siesta e ir a la playa. Qué bien, para disfrutar, qué bien. No, si aquí se organiza para la siesta, que no veas. Qué bien, esto me parece muy importante. Aparte te queda tiempo para la familia. Claro, el verano los días son más largos. Claro. Aquí son las 9, 10 de la noche y todavía estás en la playa, entonces de las 3 hasta las 10 de la noche. Bueno, el color mío es todo natural, no es de la playa, voy a aclarar. No voy a decir que me cueste con el color, porque mentira. Es color natural. Tengo un cuento para hacerte, resulta que está el tipo en el paritorio esperando, todo nervioso, caminando como un león enjaulado. Y un tío sentado, comúnmente, cero pelotas, no le da bola a nadie. Dice, oiga, ¿usted no está nervioso? No, yo no es el primero. Dice, no, no, yo sí, el primero. Ya es que no me aguanto. ¿Y usted cuánto? Yo 19. ¿19? Sí, sí, este es el 19. Dice, ¿y todas con la misma? Dice, sí, con la misma, pero con distintas mujeres. Con la misma. Ahora si levantas la cámara, enfrente, arriba, allá se va a ver un castillo, que es el que defendía la ciudad, el castillo de Belverde. Allá se ve la torre, y es muy bonito. Ahora lo han hecho un museo. Tienes que pagar entrada aquí, todo de pago. ¿Ah, sí? Pedimos una vuelta olímpica. Hemos dado toda la vuelta a la ciudad. Toda la vuelta a la ciudad. Por reloj, por reloj, 15 minutos y hemos dado toda la vuelta a la ciudad. Ya, ya. O sea, no es tan grande. No. Por eso te digo, pero... Tiene... Ojo, hemos pasado solo por el centro. O sea, la periferia es mucho más grande. Ok. Qué pintoresco que es. Muy bonito. Para aquí están todas las zonas de hoteles. Hay hoteles, está el Hotel Valparaíso, que son cinco estrellas. Aquí hay muchos hoteles cinco estrellas. Cuatro y cinco estrellas. Es difícil, son muy pocos los que hay de solo de tres estrellas. Normalmente son de cuatro y ya casi todos los importantes de cinco estrellas. Acondicionado a todo lujo, ya para el cliente de mucha parte. De mucho dinero. Sí. Mi empresa se dedica a poner parquetes ahora en los hoteles, que está de moda poner en las habitaciones todo el suelo de parquetes de todos los hoteles. Y cada hotel son tres mil, cuatro mil, a veces seis mil metros cuadrados de parquetes que se montan. Se montan cinco, seis hoteles cada año. Pero claro, somos muchos montadores para repartirse el pastel. ¿Estoy bien? Normalmente no paso de cuatro mil metros por temporada de parquetes, que es mucho. Y lo hago solo con Agustín, con mi hijo. O sea que tenemos que mover las manos como un ventilador para ponerlo. Yo lo creo, ¿eh? Pero va bien. Un currante, mi hermano. Muy currante. Mi hermano y mi sobrino, los dos. ¿Qué edad tiene Agustín? Agustín ya tiene 22. 22. Y la señorita esta que está acá, que se ha echado un novia argentino, para desgracia mía. Tiene 20. Lu tiene 20, mi Luli. Yo sé que lo ha hecho a posta, ella dice que no, pero... ¿Dónde está? Un argentino. ¿Me querés decir qué hace una uruguaya con un argentino? ¿De mí? Tiene respuesta, Luli, ahora para ti. Tú tienes a que en Argentina. Qué asco de vida. Calla, calla. Me voy a cambiar la sangre ahí con una manguera y un chupachup. ¿Qué? Sí. Justo va. No me hubiera importado un filipino, un malayo. Algo exótico, un negro de mota también. No vais a ser un argentino. Ya te digo. Un argentino. Pero si tú quieres venir a Argentina. Sí, dale, dale. Tú sigue. Bueno, ahora ya dejamos la ciudad atrás. Ajá. Y ahora son 15 kilómetros de autopista, que son unos 7 minutos. Bueno, cuando estemos llegando entonces a la zona de Santa Ponza, me avisas que la desciendo otra vez y seguimos. Vale, correcto. Corte y fuera. Jajajaja.